Los atletas colombianos de calle llegan cada vez más lejos y no se necesita ser profesional, sino amar este deporte. Eso lo demuestran los participantes que estarán presentes en la Maratón de Miami. La preparación ha sido ardua porque nosotros somos unos marcadores de paso, es un acrónimo pacemaker, entonces somos los pacers, marcamos tu paso durante la carrera. Para uno estar preparado simplemente todos los días hay que levantarse, sonreírle a la vida y ponerse los tenis para todos los días entrenar un poquito más. Disciplina, total disciplina y ganas, ganas de correr, ganas de sentirse bien. Principalmente es un orgullo ya ser tan joven y ser un participante más, además de ayudar a la gente en Miami, lo que es un gran logro. Este tipo de carreras son cada vez más llamativas y la pasión por el atletismo ha llegado al punto de ser tenidos en cuenta en forma masiva en competencias internacionales, no solo como atletas tradicionales, sino también como pacers. La responsabilidad es cuidar la integridad física del deportista. Vamos a ser pioneros en Estados Unidos, vamos a acompañar a los pacers de Estados Unidos, vamos a estar con ellos durante el recorrido de la media maratón. Me siento muy orgulloso como colombiano de poder estar en otro país y con mucho esfuerzo, pero con mucha alegría. La Maratón de Miami es el primer gran evento de 2015 y en el que Colombia tendrá por primera vez la mayor cantidad de participantes por país con más de 700 atletas. Yo considero que para Colombia es súper importante ya que es la primera vez que tiene una participación tan importante en una competencia internacional. La carrera será este 25 de enero. La carrera será este 25 de enero.